Los valores fisiológicos de hemoglobina fluctúan entre 12 y 16 gramos de cilitro en mujeres y 13 y 18 gramos de cilitros en hombres. Estos valores aumentan proporcionalmente a la altura respecto al nivel del mar pues la hipoxia relativa de las alturas se constituye en el estímulo para la secreción renal de eritropoyetina sustancia que a su vez estimula la formación de nuevos hematíes en la médula ósea. Las causas de aumento o disminución de la cantidad de hemoglobina serían las mismas que las que producirían un aumento o disminución en el número de hematíes o del hematocrito que es la proporción de clóbulos rojos respecto al total de sangre. La principal causa de aumento es por tanto la hipoxia ya sea a grandes alturas en los pacientes fumadores o en los pacientes con patologías cardiopulmonares. Es también posible como causa de aumento el origen tumoral como podría ser un tumor secretor de eritropoyetina o bien los síndromes mieloproliferativos. Cuando hay deshidratación ya sea por vómitos o por diarreas persistentes la disminución del volumen plasmático podría ser causa de falso aumento de eritrocitos y de concentración de hemoglobina. En lo referente a las causas de disminución debemos destacar el déficit de producción de hematíes y hemoglobina por aplasia medular o alteración de la eritropoyesis como ocurre en la ferropenia, en enfermedades crónicas o en enfermedades renales. En caso de producción de clóbulos rojos normal si se produce un desequilibrio respecto a la destrucción de estas células a nivel periférico como pasa en hemorragias, en hemoglobidiopatías o en hemólisis entonces la hemoglobina, los hematíes y el hematocrito disminuirán con la consecuente aparición de una anemia. Los falsos descensos de la hemoglobina serían debidos a un aumento del volumen plasmático tal como se produce en situaciones de sobrehidratación o en la mujer gestante en la que parte de su anemia se considera como dilucional. Es preciso decir que las cifras de hemoglobina son más sensibles que las de hematíes para modificarse en estas situaciones que lleven un aumento o disminución del volumen plasmático. No obstante, valores inferiores a 8 gramos decilitro o superiores a 18 gramos decilitro son siempre patológicos, anemia y eritrocitosis reales respectivamente. Otros parámetros del hemograma que es preciso saber interpretar son el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Ambos se utilizan conjuntamente para clasificar las anemias sin embargo, no tienen ninguna utilidad en el diagnóstico diferencial de las eritrocitosis. Los valores de volumen corpuscular medio inferiores a 80 centolitros en una anemia nos la clasifica en anemia microcítica mientras que si es superior a 100 centolitros la anemia es macrocítica. Obviamente si se encuentra entre 80 y 100 la anemia será normocítica. Las anemias microcíticas más significativas son las secundarias a ferropenia y a la talasemia. Las normocíticas se ven en procesos crónicos y las macrocíticas en el déficit de vitamina B12 y ácido fólico. En la práctica diaria urgente, uno de los problemas que con mayor frecuencia puede plantearse ante una anemia microcítica hipocrómica es la diferenciación entre anemia ferropénica y talasemia minor ya que la actitud diagnóstico-terapéutica depende mucho de esta situación. Para ello, se realiza el siguiente cálculo. Si la cifra resultante es igual o superior al volumen corpuscular medio del paciente, se trata de una talasemia. Mientras que si es inferior, se trata de una anemia ferropénica. Finalmente, cuando haya una discrepancia entre las cifras de volumen corpuscular medio normal o disminuido con respecto a las de hemoglobina o la hemoglobina corpuscular media, que se encuentran elevadas, debe sospecharse que la cuantificación de la hemoglobina corpuscular media es antefactual, es decir, es un valor falso que se puede dar en situaciones de hiperlipemia o hiperproteinemia. Igualmente, un volumen corpuscular medio aumentado puede ser artefactual en presencia de hiperglucemia o de leucocitosis intensa.